Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Notiteca. El microinformativo de la Tecnótica TV. Desde el jueves 11 al lunes 15 se realiza el festival de llamaría Viviciente en el Parque de la Vida. Hay carpas con muestras, juegos interactivos, obras de teatro, shows musicales, talleres y un montón de cosas más. Los chicos y las chicas de la ciudad pueden venir con sus familias, con grupos de amigos o la escuela. Disfrutar de todas las actividades. El Vive y Siente es para divertirse y aprender jugando. Esto fue Notiteca. Hasta cualquier momento. Notiteca.